Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es una pequeña reseña sobre un producto quería hacer un vídeo bastante amplio de hablemos de productos pero creo que es mejor que sea concisa con cada uno de ellos por si queréis buscar información solamente de ese producto pues que no tengáis que ver a lo mejor un vídeo super extenso porque yo hablo mucho y bueno sea un poco más concreto en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre el serum de pestañas X Lash este es pro porque es más grande, ni más ni menos este es el segundo que yo utilizo y bueno os quiero contar mi experiencia desde el principio mi opinión y desde mi punto de vista desmitir algunas cosas que he leído sobre él desde mi punto de vista así que si os interesa este vídeo pues quedaos a verlo bueno yo recibí este producto y al leer las reseñas y demás ponía que había que utilizarlo durante 8 semanas seguidas entonces yo lo utilizaba todas las noches si me iba un fin de semana afuera me lo llevaba he sido super 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 constante en la caja de información os voy a dejar un link de cuando yo cumplí esas 8 semanas hice un post e hice unas fotos con el antes y el después el antes yo tenía las pestañas teñidas tenía hecho el tinte de pestañas o sea que estaban bastante más oscuras pero estaban sin maquillar al estar teñidas que pasa pues que todas las puntas pequeñitas que están más rubias pues están oscuras o sea que realmente parece que están las pestañas más largas y aún así el antes y el después se nota muchísimo se nota muchísimo sobre todo ya al maquillarlas es cuando más lo notas al trabajar la pestaña durante las 8 semanas como os digo fui muy constante lo apliqué cada noche y aún así el serum me ha durado como 4 meses más o sea ya usándolo alterno no todos los días sino unos 3-4 días a la semana me ha durado muchísimo como mantenimiento y ahora es cuando he empezado a utilizar este otro y sigo utilizándolo como mantenimiento realmente hay que utilizarlo las 8 semanas seguidas pues cuando quieres empezar el tratamiento ¿por qué? por el proceso de crecimiento de la pestaña la pestaña tiene su proceso como puede tener las uñas en su manera la piel y las células en otra manera las pestañas lo que pasa es que nacen, crecen y se caen nacen, crecen y se caen nacen, crecen y se caen así todo el rato así todo el rato entonces ¿qué pasa? que cuando empezamos a utilizar X-Lash no lo estamos utilizando sobre la pestaña que ya tenemos sino sobre la pestaña que está naciendo y a esa pestaña que está naciendo le estábamos dando la fuerza del serum entonces crece con más fuerza y crece muchísimo más larga ¿qué pasaría si de repente dejásemos de utilizar el serum? pues que las pestañas nuevas que estarían naciendo estarían naciendo con normalidad con normalidad perdón que se me traba la lengua sin ningún aporte extra entonces nacerían como sean nuestras pestañas normalmente lo digo porque he leído muchas cosas en plan es que dejas de usarlo y se te caen las pestañas las pestañas se caen siempre porque nacen, crecen y se mueren y se caen entonces se caen siempre, siempre, siempre si dejas de utilizar el producto te vas a dar cuenta de que esas pestañas se caen además te das cuenta porque son mucho más grandes que lo normal en nuestras pestañas y las que van a nacer van a nacer en su tamaño normal que son más cortas que con este serum que es específico para hacer crecer la pestaña yo solamente quiero aclarar un poco esto a mi no me pagan por hacer este vídeo ni nada de eso yo simplemente he notado un cambio brutal en el antes y en el después de mis pestañas desde que utilizo este producto no he dejado de utilizarlo es decir que no me ha cambiado el color de ojos no me ha escocido en ningún momento en la piel no me ha lagrimeado el ojo no me ha salido legaña a la mañana siguiente en plan aquí pasa algo raro a mi me ha funcionado muy bien pero también os tengo que ser sincera por ejemplo mi tía se ha operado de la vista ha tenido como varias operaciones diferentes de cataratas problemas en los ojos y ha acabado también teniendo que hacerse una cirugía en el párpado bueno, son unos ojos problemáticos cuando me dijo me encanta el producto cómpramelo la dije no porque no lo conozco tanto mis ojos son unos ojos sanos no les pasa nada y no me importa arriesgarme yo la voy a dar el prospecto de mi X-Lash que se lo lleve a su oculista y que sea el oculista el que le diga pues sí o pues no porque a lo mejor tiene algún componente que después de las operaciones que ha tenido mi tía no le funciona no le funciona bien o le puede hacer algún tipo de daño es algo que también os digo siempre con muchísimas cosas de tratamiento cuando me preguntáis por algún tratamiento en concreto pregúntaselo a tu dermatólogo porque yo no he estudiado la piel yo he estudiado como maquillar la piel pero yo no soy dermatóloga ni me la juego para nada entonces tened en cuenta eso si tenéis la más mínima duda os habéis operado o os lloran los ojos con facilidad yo que sé que notáis que a lo mejor con todos los contornos de ojos os lloran los ojos todas esas pequeñas cosas pues antes de invertir en un producto que cuesta no sé si cuesta 40 euros aproximadamente pues informaos bien creo que tienen el prospecto en la página web y si no seguro que les podéis escribir un mail consultarlo porque al final bueno pues es la atención al cliente y tenéis que estar seguros de que no os va a hacer daño lo que os vais a aplicar el caso es que yo como os digo me ha funcionado super bien estoy contentísima con mis pestañas ahora mismo las saco muchísimo partido al rizarlas y demás estoy muy contenta yo tenía la pestaña muy cortita igual que casi no tengo cejas pues tenía las pestañas también muy cortitas yo no tengo mucho pelo ni bello o sea soy así entonces para mí ha sido un cambio muy grande me ha gustado mucho y como me pedís mucho que os hablase de este producto pues os cuento mi experiencia particular no sé qué más contaros el formato pues es como si fuese un eyeliner entonces una vez estás ya desmaquillada y demás antes de meter en la cama o desmaquillado pues lo aplicáis al ras de las pestañas yo siempre he aplicado bastante cantidad sin escatimar y luego también levantaba las pestañas inferiores y también lo pasaba por las inferiores y también las tengo más larguitas ahora realmente no las tengo más tupidas mi pestaña es la que había lo que pasa que al ser más larga pues también parece que hay más volumen yo no he notado que me haya salido pelo nuevo pero sí que es verdad que tengo algún pelo a ver si os lo puedo enseñar bien no sé si lo vais a ver pero tengo este pelo en particular este de aquí le tengo que quitar muchas veces la máscara con el dedo así porque es un pelo tan sumamente largo que siempre se me queda así es un pelo que debe adherirse mejor las vitaminas a él o no lo sé no lo entiendo hablando también un poco de las pestañas os comentaré yo también llevé extensiones de pestañas también os dejo el enlace en la caja de información por si queréis leer el post ver cómo se ponen paso a paso y demás y también leía comentarios ya verás cuando se te caigan se te caen las tuyas también te quedas sin pestañas no de verdad no esto es como ponerte extensiones de queratina en toda la cabeza digo de queratina porque son así no sé las que puedo conocer que no son de quita y pon sino que las llevas durante mucho tiempo y cuando te las quitas no es que se te haya caído todo el pelo es que vuelves a tener tu pelo como era antes y si tu coleta era así y con las extensiones son así cuando tu coleta vuelva a ser así no es que se te haya caído el pelo es que te has quitado las extensiones por las extensiones de pestañas es lo mismo una vez se te caen tu pestaña vuelve a ser como era no se te cae no sufre no le pasa nada simplemente lo que es el pelo que va pegado al pelo de tu pestaña porque se va poniendo pelo a pelo es una pasada de trabajo por eso tiene el precio que tiene porque es una barbaridad de paciencia la que hay que tener para hacer eso si nuestras pestañas son estas cada pelo se va pegando a nuestro pelo de la pestaña ¿qué pasa con esto? pues que esas pestañas nuestras nacen, crecen y se caen entonces llega un momento que se caen y entonces por eso también tienen en los centros que ponen extensiones de pestañas pues tienen como el relleno de la pestaña porque se van cayendo y entonces entre la pestaña que ya está crecida que se va a caer y la que van haciendo ahí vuelven a pegar las pestañas en fin quería simplemente explicar un poco como es el proceso de la pestaña que no os asustéis que estas cosas no no sé a ver es verdad que somos una generación que vamos probando muchas cosas y a lo mejor dentro de 10 o 20 años es cuando vamos a ver si realmente el producto tiene contraindicaciones o no y somos conejillos de indias no lo sé no sé qué decir yo no sé cuántos estudios tiene la cosmética hoy por hoy ni si llevan 50 años haciendo pruebas o 3 años antes de lanzar el producto pero bueno simplemente quitaros un poco el miedo deciros mi experiencia y mi opinión que hoy estoy encantada y os lo recomiendo por supuesto que os lo recomiendo pero con esa salvedad de que si tenéis los ojos muy sensibles o habéis pasado por cualquier proceso de operación primero consultad con vuestro oftalmólogo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido un poco para aclarar aprovecho para pediros que en este mismo vídeo que es para hablar de un producto me dejéis comentarios por si queréis que os hable de algún otro producto en concreto he empezado por Xlash porque creo que es el más solicitado en todas mis redes sociales queríais que os hablase de él si aún así después de este vídeo os queda cualquier duda ponedme un comentario que os contesto en cuanto tenga un ratito y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao